Amigos, ¿qué tal? Les saluda Tony Espinosa con aquí su canal Recorrido por el Mundo TV. Y el día de hoy, bueno, me encuentro aquí en lo que es la región de Michoacán. Estoy acá por el lado de Uruapan, Michoacán, para que todo el mundo conozca y se ubique más, ¿verdad? Esta región es considerada una región de guayaberos. Aquí es donde se da muchísima guayaba. También hay varios lugares, ¿verdad? Pero aquí se da en particular muchísimo la guayaba. Y solamente les quiero mostrar aquí a ustedes, chequen aquí, la razón por la que quiero hacer este video. Porque miren nada más, ahorita me dicen que el precio de la guayaba pues está bastante, bastante barato. Entonces mucha gente está optando por no cortar. Ustedes pueden ver allá al final hay un montón de guayaba tirada. Está optando por no cortar la guayaba porque pues le sale mucho más caro el cortarla. Entonces la dejaron ahí a que se, pues se pudre allá, o sea que se caiga. Ustedes pueden ver aquí toda la guayaba que tiene estos árboles, ¿verdad? Chequen ahí, entonces pues como les digo, la gente opta mejor por no cortar, por dejarla que se caiga, que se desperdicie, porque no les conviene cortar. Está muy barata, la están pagando muy barata. Entonces, pues es la razón de la que pues está dejando aquí que se eche a perder la guayaba. Entonces, miren nada más, plantillos y plantillos de guayaba que pues no se están cortando, no se están cosechando. Y pues la razón es esa, ¿verdad? Así que este, pues un saludo de parte de aquí de su canal Recorrido por el Mundo TV para todos los guayaberos. Porque pues sí, esta es una pérdida pues bastante grande para ellos. Porque pues imagínense, para lograr que se coseche la guayaba, se tiene que hacer muchísimo trabajo, mucha labor. Tienen que invertir dinero y bueno, la esperanza es de que van a poder cosechar. Así que vamos a llevarlos a que vean otras, otros plantillos, para que ustedes vean por ustedes mismos. Aquí hay sembradillos y sembradillos de guayaba. Ahorita les vamos a mostrar qué pasa o qué hacen con la guayaba. Cuando deciden no cortarla porque el precio pues esté muy barato. Entonces, cuando es así, pues la gente opta por no cortar la guayaba. Entonces, vamos a ver para que ustedes puedan ver en sí cuál es el problema. Cuando la guayaba está muy barata. Vamos a pasar aquí mucha agua. Acaba de llover. Y pues tienes que ir ahí, este, brincando como puedas. Hectáreas y hectáreas de guayaba. Pero como les decía, lamentablemente, pues no la están, este, cosechando porque pues está demasiado barata. Entonces, el campesino pierde. Es preferible mejor dejarla ahí. Y este, y no juntarla. Y en mi recorrido aquí en las huertas de guayaba me encontré estos ejemplares tan hermosos. Tan bonitos. Chequen nada más. Los ejemplares hermosos. Sin lugar a dudas. Son cuatro. Tres ahí. Y uno ahí. Este que está acá está hermoso. Este que tiene una carita así como pinta, ¿no? Está hermoso. No os conozco mucho de ganado, pero bueno, pues, este, me imagino que está de ser la mamá, ¿eh? Chequen igual tiene la frente pinta. Ahí están otros. Chequen ahí. Juzguen por ustedes mismos. Ahí está el primogénito posiblemente de esta vaquita. Bueno, amigos. Y pues, como les comentaba, esto es lo que sucede cuando ya la guayaba no vale. Está muy barata. Pues, el productor decide no cortarla y si la cortan, pues, la tiran. Porque no, este, no les conviene. Les sale mucho más caro cortarla y llevarla a vender que ponerla aquí en el campo nuevamente para que se haga bueno. Recuerden que esto es orgánico y, pues, eso no afecta de ninguna manera el ecosistema de aquí, ¿no? Entonces, pues, ahí lo tienen, amigos. Espero que estén disfrutando este video y vamos a seguir aquí haciendo más recorridos para que ustedes puedan ver un poquito más acerca de esta región que se dedica únicamente al cultivo de la guayaba, ¿verdad? Así que, seguimos. Y, bueno, amigos, pues, yo tengo que cortar una guayaba de aquí, de acá, de fresquecita. Chequen nada más cuánta guayaba hay aquí en este lado. Y también acá, miren, vamos a esta otra. Cerque hay demasiada guayaba. Y, como les digo, esta guayaba, pues, yo no la voy a cortar porque está muy barata. Entonces, para el productor, pues, le conviene más a lo que he escuchado. Yo no conozco el campo, aclaro. El productor, lo que me dijeron es que, pues, si está muy barato, aquí lo venden por bote, lo llevan a los empaques. Entonces, un bote así, este, de cinco galones. Entonces, a lo que me dicen es que si la guayaba está muy barata, entonces, para ellos es preferible mejor no cortar porque pierden miedo en su tiempo. Si tienen que emplear algún peón, pues, igual, este, tienen que pagarle. Entonces, no conviene, no costea. Pero, chequen nada más, este, donde muchos lugares carecen de este producto, de esta fruta, aquí, pues, este, como hay tanta, pues, no, ni la, ni, a veces ya ni la quieren, ¿no? Entonces, pero chequen nada más el tamaño de estas guayabas. Estas apenas, pues, están quedando, este, pues, grandecitas, están, apenas están madurando. Y, pues, hay de todos los tamaños. Chequen aquí. Estas ya prácticamente están listas, ¿verdad? Este, estas otras. Entonces, hay bastante. Chequen aquí esta otra. Entonces, hay muchísima guayaba. Chequen aquí. Aquí está otra. Pero, bueno, yo quiero, este, quiero, ah, chequen. Chequen aquí nada más. Está riquísima esta guayaba. Miren, ya se caen de, ahora sí que ya se caen de maduras, ¿no? Como, como decimos vulgarmente a veces. Entonces, chequen. Se corta muy fácil. Pero, bueno, yo me quiero deleitar con esta guayaba aquí para que ustedes vean. Y, ojalá y, este, pues, les guste este video. Ya saben, si les gusta, no dejen de compartir, no dejen de darnos un like. No dejen de, este, dejarnos un comentario. Y, suscríbanse, activen la campanita ahí para que cuando hagamos más videos, pues, les lleguen a ustedes, ¿no? Chequen nada más. Aquí está una guayaba. Vamos a ver. Fresquecita. Fresquecita, cortada el árbol. Miren. Está riquísima. Deliciosa. Mmm. Este es mi desayuno al día de hoy. Mmm. 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 Deliciosa. Miren, aquí este otro árbol tiene bastante. Esta persona está, está muy pequeñita. Todavía no está lista para cortarse. Pero ya algunas ya están listas. Por ejemplo, como esta. Chequen. Esta es donde aquel árbol, esta es donde acá. Vamos a probar a ver estas, ¿qué tal están? Mmm. Deliciosa. Bueno, seguimos con el recorrido. Este. Y una vez más, si les gusta este video, compártanlo. Y aquí manden saludos a todos esos productores que arduamente se levantan todos los días a hacer su cosecha, a limpiar, a fumigar. Lo que tienen que hacer es un trabajo muy arduo. Así que démosle crédito a los campesinos, a la gente que cultiva toda la fruta, la verdura en el campo, porque ellos son los que llevan la, básicamente, sin ellos no comeríamos nosotros. Así que su amigo, Tony Espinosa, me despido. Ya saben, nos vemos en el próximo video. Y pásenla bien. Y sean felices, porque posiblemente mañana, nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.